Bueno mis amigos, vamos a dar inicio con los primeros temas que tenemos aquí para dedicarnos en la sociedad y agradecer a los amigos Maka, que nos invitó para estar con toda la banda aquí en este lugar y gracias a los amigos Maka, él fue de los creadores de los que hicieron la pirata y de la luna, los amigos Maka. Así que iguales, vamos a dar inicio, desde poco se afirma por supuesto y dentro de ellos contamos con estas cumbias conozosas, estas cumbias que me hacen, bueno así que me he dado a conocer a la mayoría de los amigos Maka, ahora es con la cordial y vamos con tapones, esta noche que estamos trabajando con su amigo compala, su tío colonial, el propio abuso enorme, la neta está conciéndose. Vamos a bailar, se llama la San Paísima, conozosa, vámonos, Colombia, huracúmetrososa. Así que ya ven, su pareja, si quieren salir a los amiguitos de Puebla, ya llegaron las mamás unidas de Puebla, mira, Puebla y la otra Scandita la bella. Ellos son los famosos motororos, los motororos de San Carditos, que nos acompañan. Vamos a bailar, el nuevo tema se llama la San Paísima, la Provisosa. Vámonos señores, tapones y acordeones. Vámonos señores, aperos, aprovechamiento y acordeones. Esos motodonos, amigos de San Carlinitos, libres, libres Puebla, todos los casi guapos, casi guapos por él, la única de aquí para el Hidalgo. Allá con la abuelita salsera, mira, la chulita, la chulita de hombres de la China no tumba, vámonos, ayer fue su cumpleaños. Ahí está el saludo de San Carlinitos, con sucesa. Aquí están las chinas del tumba, mira. Aquí tienen los sopores. Aquí está el saludo de San Carlinitos. Ampli. Ampli. Gracias. Sergio Solé Colonial Camino Blanco Sol Solilo con pala Lulagense con pala Solilo con viol Solila con viol Solilo con viol Policampo Vídeo Solilo con pala Lulagense con pala Silencio 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amigo Alejandro Soroso, amigo de Tornal, representes a esta ocasión, el primo Pini, Amigo Jesús, y se va de Colombia, les amamos con los dos, su cartera, gracias. Señor de la Colombianita, señor Montalé, profesor Cerefaca, y ahora que somos de Santa Ana Real, aquí los bailes del público, ya los señamos con Pimaca. El Pino de la Colombianita, amigos de Tornal, representes a esta ocasión de Pimaca, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!